Ni que fuera Dios, Dr. Beto Jorge Nobleo arrepete contra presidente tras escándalo en la UNGRE. El senador y dirigente del movimiento Dignidad cuestionó si entre las funciones del jefe de estado está decidido la fiscalía como debe pensar. Insistió que en el gobierno del cambio hay corrupción y no poca. El ex senador Jorge Enrique Robledo, dirigente del movimiento Dignidad, se refirió este viernes a las explicaciones del presidente Gustavo Petro frente a los escándalos de presuntas coimas y corrupción en el trámite de sus reformas en el gobierno. Lo anterior, según Olveo López y Esney de Finilla, con recursos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRE. En una carta abierta dirigida al mandatario, Robledo se quejó por lo dicho por Petro, quien negó que su gobierno compre congresistas. Son mentirosos los titulares que así lo insinúan. Yo mismo como congresista fui el que le mostró al país cómo se configuraban los llamados cupos secretos de contratación para congresistas en el DRI y caminos vecinales en el gobierno de Pastrana. Esa práctica no la permito en mi gobierno. Asegurando que la corrupción en el UNGRE es estructural y que la instrucción es escuchar a los congresistas, Petro sostuvo que el modus operandi de la corrupción en la entidad fue continuado lamentablemente en mi gobierno por el director Olmedo. Yo soy responsable de haber nombrado a Almedo, quien era militante del Polo Democrático de Antioquia, y después me acompañó en mis campañas. Frente a ello, Robledo aseguró que Petro se equivoca al decir que en su gobierno se compran congresistas y que son mentirosos los titulares que así lo insinúan. Según el dirigente, dichas declaraciones son una obstrucción a la justicia, al trabajo de la Fiscalía y un irrespeto a los colombianos. Los dos principales exjefes de la unidad de riesgo de su gobierno están confesando en la Fiscalía y dando pruebas de que ellos, con plata ilegal de los carrotanques de la Guajira, les dieron 4 mil millones a los presidentes del Congreso para que sobernaran más congresistas y aprobaran sus pésimos proyectos de ley, como el de la reforma pensional, recordó Robledo. En ese sentido, cuestionó directamente al jefe de Estado. ¿Y usted cómo sabe que eso no es cierto? ¿Usted convivió con ellos el 100% del tiempo? ¿Entre sus funciones está decirle a la Fiscalía cómo debe pensar? Ni que fuera Dios, Dr. Petro, manifestó el excongresista. De acuerdo con el dirigente, en su respuesta Petro reconoce que sí hay corrupción en su gobierno, y no poca, diría yo, como lo sabemos los colombianos. Previamente, en una entrevista con la revista Semana, Olmeo López se repirió a los escándalos de corrupción en gestión de riesgo y las presuntas coimas que, como denunció su exdirector, Esney de Pinilla, se habían dado desde el gobierno para el trámite de reformas sociales en el Congreso. En esa línea, vinculó al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, con supuestos hechos de corrupción y compra de congresistas. El lector Velasco le contará al país cuáles fueron los motivos de una agenda que se adelantaba y de la que soy testigo transmitía las instrucciones que recibía a uno de mi subalter. Es una agenda de la que tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al país. Esa agenda precisamente son hechos de corrupción que beneficiaron a un número importante de congresistas", manifestó el exdirector. Ante ello, ratificando que sigue cumpliendo sus deberes, Velasco manifestó que enfrentará con toda fortaleza a López, a quien calificó de ser un ladrón que se robó la UNGRE. El ministro aseguró que demostrará con la verdad real y judicial sus mentiras. En su declaración, Olmedo López salpicó también al presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara, el representante Quaid Manzur, del Partido Conservador. Lo anterior en el marco del escándalo de corrupción que hasta ahora va en un contrato por la compra de carotanques por 40 mil millones de pesos en La Guajira, con presuntos sobrecostos para hacer pagos a varios políticos. El tema de los carotanques va más allá de los vehículos, toca a aporados, para darte solamente un nombre. El presidente de la Comisión de Acusación, Wadid Manzur, es uno de los beneficiados de todo este proceso. Se vendió, Diego López.